Sé que el cambio está en mis manos y en mi corazón Y hoy quiero ser fiel al ser humano que realmente soy Sé que cada día nace para ser mejor Así que mi tristeza abrazaré mientras corriendo voy Hola gente de YouTube, como verán el día de hoy No pude hacer, bueno, el domingo antepasado Porque como era el día de la madre No tenía tiempo por tanta tarea de colegio y eso Pero como dice el dicho, vale más tarde que nunca Así que aquí hoy les trago el especial Les di a la madre Ay, les voy a dar una sorpresa Aparte del dibujo de Samus Aran Que hay el único nuevo que me falta Así que esperenlo con ansias Les deseo un feliz día a la madre Pero atrasado Pero bueno, adiós Aquí les dejo el dibujo Que son la mamá de Ichigo Ichigo y la mamá de Link La cosa en común es que las dos están muertas Esa pregunta es que yo las dibujé Porque dieron todo lo posible para proteger a sus hijos Básicamente la mamá de Ichigo Protegió a su hijo de morir del gran pescador Hice un hueco Un hueco que usa un títere Para casar sus presas Y así fue como mató a la mamá O sea, antes Desde que le matara a la mamá Ichigo era feliz Pero después de ver La muerte de la mamá Pues sintió culpa Y ya se volvió así Un poco arrogante Y serio Pero bueno Y la mamá de Link Está muerta Haciendo lo mismo Que resulta que ganó A Tako A Tako La aldea y Liana Y la mamá Con el afán De proteger a su hijo Estuvo que Llegar al bosque de Kokiri Y Se lo dejó al Árbol de Kui Para luego morir Por sus heridas Se preguntan Donde salió eso Desde Ocarina of Time Solo ese juego El problema aquí Es que no lo Nunca lo han mostrado En el juego Ni Kian Ni Ni el creador de Mario Lo hizo Me lo logró De don Farnard Por ahí Puedo al menos Hacer el dibujo Pero bueno Aquí se los dejo Con todo esto explicado Me voy Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Mis pies me guían hasta ahí. El hoy se vuelve ayer, atrás yo te dejé, me sigo recordando en la impaciencia de mi ser. Y nunca digas que nunca funcionó, pues son aquellos retos los que vibran en mi piel. Oye, debes alzar la voz cuando sientas dolor, y así tendrás valor. Oye, tal vez enfrentarás muchos temores en tu ser. Lograré saltar ese muro frente a mí, sé que podré si tú estás aquí. Ya no dudaré si es que siento dolor, pues la respuesta vendrá. Llegaré. Narada. Uno, resistiré si debo de seguir. Dos, recordaré que debo de dormir. Tres, mi mente siempre guía mi sentir. Mis pies me guían hasta ahí. ¡Solamán! Mientras miraba al cielo azul, cruzar un cometa pude ver Iluminaba la noche y al rato desaparecía Cada vez que estoy pensando en ti, mi pecho comienza a doler Quisiera poder contigo estar, pero yo no puedo volar al cielo No, si pudiera yo elegir, sería un cometa lleno de luz Y a través del cielo volaría cerca de ti No importa lo que vendrá, pues de lo que cueste conseguiré Atravesar el cielo mi deseo es y no me detendré Antes cuando empezaba a llover, siempre me quedaba hasta que Un día dijiste algo que todavía estoy recordando Después de la lluvia podrás mirar un cielo lleno de estrellas Tan bello como no hay otro igual Ahora que lo pienso, la lluvia querrías Así pudiera yo elegir Sería un cometa lleno de luz Y esa luz siempre derramaría cerca de ti Y cuando triste estés, mirando al cielo en la noche Quiero ser el cometa más brillante Para hacerte feliz Tú por siempre luchando estarás Para tu deseo alcanzar Lo único que puedo hacer yo Es seguir por siempre a tu lado sin renunciar Si pudiera yo elegir Sería un cometa lleno de luz Y a través del cielo volaría cerca de ti Pues seguro te alcanzaré En solo un momento lleno de luz Y tu presente ahora brillaría En el cielo si pudiera yo Elegir Sería un cometa lleno de luz Y a tu lado siempre estaría No importa el lugar Un momento lleno de luz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.